Juzgan a un hombre acusado de prender fuego al colchón de su habitación y darse a la fuga del piso de Alicante, en el que vivía junto a su madre, sus dos hijas mayores de edad y seis nietos menores, todos ellos durmiendo en la vivienda en el momento de los hechos. La Fiscalía sostiene que en la madrugada del 9 de noviembre de 2019 el procesado provocó el incendio, se marchó y no avisó a las personas que se encontraban en la casa. Pide para él una pena de prisión de 10 años por un delito de incendio.